Música Si tú haces una encuesta a pie de calle y le preguntas a la gente por la esclavitud en España, pues todos te van a decir, el algodón, Kunta Quinte, doce años de esclavitud. Parece que la esclavitud no existió en España, que aquí nunca hubo esclavos. Esa tendencia a cantar las glorias es lo que nos ha llevado a avergonzarnos un poco de este pasado que no es para estar orgullosos. Pero es que el negro es una cosa, es tratado como un objeto, de manera que no existe. Por una mezcla de arrogancia e ignorancia, creer que hay alguna pureza de sangre que defender, cuando eso es estrictamente una falsedad en un tamaño importantísimo. Porque si trabajas sobre el comercio ilegal de esclavos, hay que tener en cuenta que la mayor parte de la documentación la hacían desaparecer, la quemaban, la rompían. La gente que tiene el poder es la que decide qué parte de tu historia tienes que conocer. No, 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 no. No quiero ser negro. Eso es lo que pensé la primera vez que me vi reflejado en un espejo. Era un niño que vivía en un barrio donde había unos 50 esclavos, todos con una vida miserable y el mismo color de piel que el mío.